Andabas jugando todas escondidas sin saber que era el maestro a quien querías engañarme Tu creías que yo creía que tus mentiras eran toditas verdades por eso te la jugaste Yo dejé que te enredaras en tu cuento, los chismes corren muy recio y un día tenían que alcanzarme Con el colmío camino y hago surco y no iba a tener yo un disgusto, no más porque me engañaste Se te olvidó que perro no come perro y que nunca entre gitaros se andan leyendo la mano Se te olvidó que si tú vas yo ya vengo bien, más nadie pierde en esto, nunca valiste ni el llanto Perro no come perro chiquita Ante todo siempre sigo un caballero y para nada más ni respeto, lástima que me fallaste Así es esto, hay mujeres que son muy malas y hay otras que están muy buenas por eso vale arriesgarse No me digas que ahora estás arrepentida si andabas en la movida y bien que te la disfrutaste No me pidas que le demos tiempo a esto si me pongo a darle tiempo, no más me va a dar coraje Se te olvidó que perro no come perro y que nunca entre gitaros se andan leyendo la mano Se te olvidó que si tú vas yo ya vengo y más nadie pierde en esto, nunca valiste ni el llanto Perro no come perro no come perro, Juan Pedro Valle ¡Ánimo!